Te diría que ahí me hice hincha de River. Hinchas famosos. Darín. En el peor momento, más cerca que nunca. Vos viviste la Copa del Mundo, por ejemplo, con el bambino Beira. Yo en ese momento no era muy fan de River. Era así, siempre fui simpatizante. No tengo tal fanatismo por River. No lo tenía hasta que nos fuimos a la B. Ahí sí me puse más fanático. Te diría que ahí me hice hincha de River. Hasta ahí era simpatizante, está todo bien. Pablo Codevila, que es gran amigo mío y es un enfermo de River de toda la vida, me llevaba a la cancha a ver a River en el 75. Tuve la oportunidad de verlo jugar al Beto, al Onzo, a JJ Merlo. Bueno, por eso yo digo, hincha de River, viviste la Copa del Mundo. Pero vos decís que te hiciste más hincha a partir de perder la categoría. Sí, sí, sí. Cuando fuimos a la B me agarré una tarea. ¿Y por qué en la mala? Porque me gustó mucho lo que fue la recuperación. Me gustó mucho. Me vi todos los partidos de River a partir de ahí. Todos, no dejé de ver ninguno. Y antes me podía pasar que de golpe se estaba laburando, estaba de gira. No me volvía loco por ver un partido. Y a partir de ahí sí me pasó.